Música Nosotros venimos porque seguimos la página del Colmex y ya vimos que estaban brindando esta experiencia en la feria Igual tenemos un profe que nos hablaba, no, pues postulen su para el Colmex y pues sí está muy padre que tenga los stands con la información más directa Música Nada como venir, ver las instalaciones y que ya te lo digas en persona ya especialista de las carreras, maestrías entonces te motiva muchísimo a este Música En general me parece muy bien, está muy bien organizado las personas que están en los stands dan información puntual de las preguntas que uno les hace Música Música